Un cazatalentos le insistió en que hiciera teatro cuando ella, con apenas 18 años, estudiaba ingeniería y no le interesaba la actuación. Pero terminó probando esto, en Europa estudió teatro, cuando volvió a Venezuela, se licenció en Derecho y se graduó también en Gerencia Empresarial y Tecnología de la Información. Entre sus actuaciones destacan La Malvada Purificación Burgos en la exitosa telenovela venezolana, La Dueña y Roberta Sancho Dávila Úbeda, de Mejía Guzmán en la telenovela peruana Pobre Diabla. Entre sus últimas trabajo han sido en Benevisión 2012 Valga Medios y Televen 2013 Las Bandidas.